Hoy en ¿Quién es tu calle? Hoy en día llevamos a conocer a Emilio Civit. Fue hijo de don Francisco Civit y su primera esposa, doña Clementina Corbalán. Nació en la provincia de Mendoza el 4 de octubre de 1856. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y al terminar ingresó en la Facultad de Derecho cursando hasta cuarto año. Emilio Civit fue gobernador de Mendoza dos veces. Fue gobernador de Mendoza. Marcado por un espíritu inquieto y político, comenzó a trabajar a los 18 años en un puesto en la Contaduría General de la Nación. En 1878 fue secretario de la Intervención Nacional de Corrientes, presidida por el ministro de Hacienda, Victorino de la Plaza. Al año siguiente, Civit se convirtió en su secretario. Y en 1882 fue elegido senador nacional, cargo que ocupó hasta 1892. Participó activamente y con una labor destacada en la Convención Constituyente Provincial de 1894. Ese mismo año, y por los elogios recibidos por su contribución en la Convención, fue nombrado ministro de Hacienda por el gobernador interino don Francisco Moyano. Acompañando a éste hicieron de su gestión una de las más progresistas de la época. Durante su ministerio redactó la Ley de Contabilidad de la provincia, la más exacta de todas las existentes en el país por aquellos años. Además, durante su gestión se dictó la Ley de Bosques, que él mismo escribió. Su gran interés por la cuestión ambiental lo llevó a ser el propulsor de la higienización y saneamiento de Mendoza. Se creó el Parque del Oeste General San Martín, el gran orgullo de nuestra provincia. Comenzaron a construirse el Hospital Provincial y la nueva penitenciaría. En 1895 fue ministro de Gobierno, cargo, desde donde promulgó la Ley de la Oficina Química Provincial. El 20 de octubre de 1897 fue elegido gobernador de la provincia, junto a Jacinto Álvarez, quien fuese su vicegobernador. Durante su gestión, y movido por los problemas dimítrofes con Chile que amenazaban la paz internacional, dispuso la creación de academias para oficiales de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, se dio terrenos fiscales para la creación de un polígono de tiro, hoy Tiro Federal. En 1898, el flamante presidente Julio Roca lo convocó para ocupar el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, dejando el cargo de gobernador a Álvarez. Su gestión estuvo asignada por el esfuerzo y el compromiso, nunca abandonando la idea de progreso que era su bandera de batalla. Ya en 1907 fue elegido gobernador por segunda vez. En esta oportunidad, se dedicó a completar las obras iniciadas en su anterior administración. Dotó a Mendoza de un completo sistema de riego, benefició a la benicultura y además trazó parques y paseos. Su vida y su predisposición por la política continuó hasta el trado de San Juventus, cuando finalizó su periodo como senador nacional. Su muerte llegó el 5 de diciembre de 1920. Se encontraba casado con Josefina Venegas, hija de Don Tiburcio Venegas. Un hombre, marcado por la acción que lo llamaba a hacer, dedicado al progreso de Mendoza. Concluimos otro programa. Vos, ¿sabés quién es tu calle? ¡Gracias! ¡Gracias!